Marachito Riquito, vamos, 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 vamos Vamos Miguel Taburita Aquí está, me pido esa liga, mi chavarito Aquí está Brindy Aquí está Brindy, Brindy, sí La cumbia Vamos, chavarillo, va Y amigo, Marachita, el único Gracias, Arayita Después de mucho tiempo Vuelvo a encontrarte Desde que te fuiste Siempre pensando en mí Después de mucho tiempo Vuelvo a encontrarte Desde que te fuiste Siempre pensando en ti Tú me conocías Desde el libertón Tú me conocías Desde el libertón No supiste comprender El amor que tenía No supiste comprender El amor que tenía No supiste comprender El amor que tenía No supiste comprender Y la Lo que tenía Y no supiste comprender Siempre pensaste en ti Después de mucho tiempo Vuelvo a encontrarte Desde que te fuiste Siempre pensaste en ti Tú me conocías Mi sentimiento Tú me conocías Mi sentimiento No supiste comprender El amor que te tenía No supiste comprender El amor que te tenía Si la, si la, si la Tú me conocías Mi sentimiento Tú me conocías Mi sentimiento No supiste comprender El amor que te tenía No supiste comprender El amor que te tenía La, 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 la Lo que tenía La, 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 la Lo que tenía La, 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 la Y ganar el sol para Seguir y pasar Vamos a cariño Para Para Yeran 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 Vamos a cariño Como tienen que esperar Y las amigas Maravillosos Adiós Yeran 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 Yeran